Niño índigo, en el matinal chileno, le lee la mente a las personas, parte 1 Nosotros no dejamos de sorprendernos con tu habilidad por supuesto y vamos a hacerte la prueba de rigor, te vamos a poner un objeto acá de enfrente te voy a vendar bien apretado, muy a asegurar de que no veas nada pero te voy a sacar las pestañas con esto No, se le pone por encima ¿Sí? Y por mientras vamos a hablar con Josefa de estabilidad, mientras yo torturo aquí a José Oye, los seres humanos pueden tener esta posibilidad, yo lo he visto a él hacer cosas realmente increíbles Sí, mira, lo que pasa es que nosotros somos todos seres maravillosos, increíblemente mega, ultra maravillosos Pero no todos nosotros desarrollamos todas las capacidades que traemos Ahora, lo que pasa hoy día es que nosotros estamos evolucionando hacia un cambio, hacia una nueva era y estamos en ese proceso Tenemos acá un baúl lleno de objetos que vamos a... Elijo cualquiera, ¿no? Cualquier objeto Aprovechando la edad José obviamente no conoce ninguno de estos objetos, no ha visto nada De hecho José, la última vez que estuvimos juntos, tú me dijiste que necesitabas un poquito de silencio ¿Qué condiciones necesitas ahora? Silencio y... Más que nada, concentración Concentración Entonces guardamos silencio Tuyo ¿Está? Está Es como una grabadora, es como un tipo de radio Es una grabadora, exactamente Es una grabadora, es como un tipo de radio Es impresionante Es impresionante ¿Cuántos años tienes? 19 19 años Es como una grabadora, es como un tipo de radio Es una grabadora, exactamente Es una grabadora, exactamente Gracias.